Pues yo he tenido la oportunidad de interactuar acá con el equipo del primer ministro, tuve la oportunidad de ir a diferentes lugares de la isla y yo creo que hay una concepción clara acerca de lo que significa una transformación urbana, física, pero que representa una transformación social. Eso es lo importante. La transformación física se puede hacer, se pueden hacer cosas bonitas, pero cuando es una expresión de un proyecto político de transformación social es que tiene la fuerza para impactar a toda una comunidad y en ese sentido lo que yo he visto y he entendido hasta el momento acá, llevo dos días y tampoco puedo decir que soy un experto en Aruba, pero lo que yo he podido ver me hace sentir esa expresión de transformación y me da mucho orgullo ver que se entiende el sentido de lo social y lo físico en forma conjunta. La infraestructura que yo he visto, que tiene que ver con el centro de la ciudad, el edificio del gobierno, a mí me parece muy bien que se cuiden los símbolos, los símbolos son poderosos para las comunidades. Hay que tener los espacios que representan lo que somos, que nos dignifican a nosotros como comunidad. A mí me parece muy interesante el que haya mantenido el edificio del gobierno, que no se lo haya tragado todo el desarrollo comercial, sino que esté la expresión de Aruba allí, con un edificio nuevo al lado que junta las raíces y la parte moderna, pero está muy bien hecho. El tram me parece que queda muy bien, es un espacio físico atractivo, bonito, que estoy seguro que le dará vida. Tuve también la oportunidad de visitar algunos barrios, la Casa de la Unión Europea, el TNO, hablando acerca de innovación, lo que están pensando hacer con el gobierno holandés para hacer una ciudad sostenible. En fin, a mí todo eso me parece atractivo, tiene analogías con lo que estamos haciendo nosotros, las escalas son diferentes, los problemas son diferentes, pero hay elementos comunes que los veo yo acá. No, no, no. No.